Yo creo que sin duda es un medio de ambición delantero. ¿Cuál sería tipo tus cinco que tenés que detener si o si tu equipo? Yo creo que Zidane. Yo voy con Kanté. ¿Atacás tanto con los del medio? No, pero con Zidane puedo defender y con Kanté puedo atarar. ¿Y pero con Zidane vas a defender también con Kanté? Ah, pero con Kanté no atacás también con Zidane. ¿Y un intermedio, tipo un Boric, por ejemplo, que defiende y ataca, tipo mitad y mitad? Considero que Zidane lo tiene todo para ser el mediocampista perfecto. Tiene la misma habilidad que un 9, tiene el mismo tiro que un 9, tiene más pases que cualquiera y también puede ayudar al final. ¿Y pero, por ejemplo, Uli, que ataca bien, le pega bien las dos piernas, defiende y pone a Zidane reenganche entonces? No, yo creo que con Zidane me quedo tranquilo por el hecho de que puede jugar en cualquier lado también. También Uli yo creo que mueve al no tener los cinco o dos kills, es más difícil atacar. Tiene todo arriba de 80 y Zidane en defensa flojea malo. Es lo peor de Zidane pero yo creo que si tienes la habilidad suficiente para defender con Zidane... ¿Me estás diciendo malo? No, te estoy diciendo malo, pero que si sabes usar a Zidane es un arma. Y en el medio pone que no me acuerdo, arriba quién pondrías? De 9, único. Zidane. Y vamos con el 18 voté a Zlatan este año, y por qué preferís a Zlatan? Porque para mí Zlatan este año, primero que el fuerte Cristiano es el cabezazo, que no sé cuánto debe tener alrededor de los 20 y algo, pero Zlatan es más alto, y además corre más, tiene más tal el ritmo, tiene todo. Yo creo que Cristiano porque tiene más alma de 9 y es como un jugador más trasho, o sea, confiás en Cristiano. Confiás en esa parte del área, y yo creo que si le dices a cualquier persona que le dices a Cristiano Latte, le dices a Cristiano. Y puede ser igual, le dices algo, pero no tenés las cheras que tiene ahí breve. En el banco también. Las acrobáticas. Entonces Zidane y Gremic no pueden faltar a nuestro equipo. Cerramos ahí. Cerramos. Trat. Listo. Film.